La Fórmula 1, con más de 70 años de historia, ha sido testigo de la destreza y valentía de pilotos legendarios que han dejado una huella imborrable en el deporte. En el vídeo de hoy, repasaremos los pilotos más destacados en la historia de la Fórmula 1. Ayrton Senna fue una figura emblemática no solo en la Fórmula 1, sino en todo el ámbito deportivo. Es un nombre que resuena cuando se habla de los mejores pilotos de la historia. Senna nació en 1960 y participó en 162 carreras de Fórmula 1, alcanzando el podio en 80 ocasiones y logrando 41 victorias. Su habilidad para calificar se refleja en sus 65 pole positions. Lamentablemente, su carrera y vida se truncaron trágicamente durante el Gran Premio de San Marino en 1994, un evento que sacudió al mundo del deporte y puso en evidencia la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en la competición. El rival más conocido de Senna, Alain Prost, es otro gigante de la Fórmula 1, que compitió desde 1980 hasta su retiro en 1993, acumulando cuatro títulos mundiales y cuatro subtítulos. Prost consiguió 51 victorias y subió al podio 106 veces, con 33 pole positions en su haber y su meticulosa y calculadora forma de conducir le valió el apodo de El Profesor. Michael Schumacher es un nombre que brilla con luz propia en la historia de la Fórmula 1. Con siete títulos mundiales, compartiendo este récord con Lewis Hamilton, Schumacher dominó la competición con más de 90 victorias en su carrera, principalmente con Ferrari. Su estilo de conducción y las controversias que a menudo lo rodearon, lo convirtieron en una figura única y a veces polémica dentro del deporte. Juan Manuel Fangio, apodado El Maestro, es una leyenda del automovilismo. A pesar de su breve carrera en la Fórmula 1, consiguió cinco títulos mundiales y dos subtítulos. Fangio ganó 24 de las 51 carreras en las que compitió, manteniendo el promedio de victorias más alto hasta la fecha. Su habilidad para adaptarse y triunfar con cuatro escuderías diferentes demuestra su extraordinario talento y eficiencia. Lewis Hamilton es un piloto que no deja indiferente a nadie, ya que con siete títulos mundiales y numerosos récords, como el mayor número de victorias con 103 y poles con 104, Hamilton ha dejado una marca indeleble en la Fórmula 1. Su activismo dentro y fuera de la pista ha inspirado a muchos y ha generado debates intensos entre los aficionados. Fernando Alonso, considerado el mejor piloto español de la historia, es un referente dentro de la Fórmula 1, fue campeón en 2005 y 2006 y ha continuado compitiendo y mostrando su talento incluso tras su regreso al deporte con Alpine y Aston Martin, donde sigue emocionando a sus seguidores. Recuerda, dale me gusta, suscríbete si no lo estás y dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.